Un grupo de judías feministas reivindican en Jerusalén su derecho a rezar con los mismos privilegios que los hombres, en voz alta, con indumentaria religiosa y leyendo rollos de la Torá. Decenas de integrantes de la organización Mujeres de Muro llegan una vez al mes al lugar de culto más sagrado del judaísmo, desafiando el mandato ortodoxo. Esto podría costarles seis meses de cárcel o una multa de 10.000 shekels, casi 3.000 dólares, si llegara a aprobarse un proyecto de ley impulsado por el partido ultraortodoxo Shash, aliado fundamental del actual gobierno de Benjamin Netanyahu, el más derechista de la historia de Israel. La iniciativa, que formó parte de los acuerdos de coalición para formar ejecutivo, busca criminalizar cualquier acto religioso en el Muro de los Lamentos que no acate el canon del judaísmo ultraortodoxo. Primero, no hay muchas esperanzas de que este gobierno sea mucho más abierto ni mucho más accesible para hablar de todo lo que sea el pluralismo religioso judío porque en realidad son muy extremistas en sus pensamientos en general y más en lo que se refiere a la religión. Entonces, estamos todo el tiempo como pendientes de qué más van a cerrar o qué más van a prohibir. Las mujeres rezan separadas de los hombres, en silencio de forma individual y sin portar accesorios, rituales ni leer rollos de la Torá. En cambio, los varones oran en grupo, micrófono en mano y con la indumentaria religiosa completa. Este grupo feminista comenzó a rezar de forma igualitaria en el Muro de los Lamentos en 1988, sorteando incluso represión policial. En 2013, la justicia decidió que estas mujeres no violaban la ley y que la práctica tradicional del Muro debe interpretarse de forma pluralista. En 2016, la presión de este grupo hizo que el Parlamento israelí aprobara la apertura y equipamiento de una tercera sección pluralista, igualitaria, para que mujeres y hombres no ortodoxos recen a su modo. Pero la objeción de partidos ultraortodoxos frenó el proyecto, por lo que las mujeres del Muro seguirán rezando en la sección femenil ortodoxa hasta que obtengan el espacio prometido.